bienvenidos a mi canal regala siempre amor el día de hoy aprenderemos el paso a paso de este álbum hecho con cartulina si desean aprender cómo hacerlo vean el vídeo completo en él podemos colocar fotografías y frases recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda en ninguno de mis vídeos empecé como material principal necesitaremos 8 piezas en cartulina de 7 x 14 centímetros pueden usar el color de cartulina que más les guste cada una de estas piezas las doblaremos por la mitad recuerden son 8 piezas de 7 x 14 centímetros como pueden ver aquí yo ya doble por la mitad cada una de las piezas como siguiente paso vamos a empezar a pegar una pieza sobre otra tal como lo estoy haciendo aplicamos silicona y encima de esta pieza pegamos otra en la misma dirección todas deben pegarse de tal forma que se abran todas en la misma manera hacia el mismo lado de esta misma manera pegamos todas las piezas aquí ya he pegado todas las piezas y ya tenemos lista la estructura de nuestro álbum es muy sencillo el procedimiento pueden realizarlo en muy poco tiempo ahora sí vamos a empezar con la decoración para ello necesitaremos fotos de 6 x 6 centímetros pueden variar entre fotos y frases yo decidí no escribir nada en el álbum sino que directamente e impreso también las frases pero si ustedes desean escribir no hay ningún problema de esta forma van a seguir colocando las fotitos hasta llenar todo el álbum ya terminé de decorar todas las carillas del álbum ahora vamos a hacer la pasta del mismo para ello necesitaremos una pieza en cartulina de 7 centímetros y medio por 16 centímetros como pueden ver yo ya he realizado las marcas respectivas pero les explico brevemente primero en uno de los lados horizontales marcamos 7 centímetros y medio y unimos con una línea luego en el otro lado hacemos exactamente lo mismo y en el centro nos va a quedar ese espacio como siguiente paso con ayuda de nuestra regla y tijeras marcamos el doblez de las dos líneas que marcamos recuerden para hacer estas líneas debíamos medir 7 centímetros y medio de ambos lados para hacer esta pasta recuerden también utilizar una cartulina gruesa puede ser un poco de cartón o lo pueden forrar pero tiene que ser un material resistente entonces probamos el álbum y así es como quedaría miren de esta forma es como debería quedar correctamente antes de pegar el álbum aplicamos silicona en estas dos partes y pegamos dos pedacitos de listón esto va a servir para poder cerrar nuestro álbum y quede seguro ahora sí aplicamos silicona en todo el álbum en las tres partes que les estoy mostrando y lo pegamos a la base y así es como finalizamos con la estructura y decoración de nuestro álbum si desean pueden decorar la parte de afuera pero yo simplemente voy a pegar este corazón de esta forma terminamos con nuestro procedimiento como vieron es un álbum hecho con cartulina en pasos súper rápidos y fáciles recuerden suscribirse al canal y sobre todo activar la campanita de notificaciones escriban en los comentarios qué tal les pareció esta idea y a quién se la regalarían nos vemos pronto en un próximo tutorial a quien regala siempre amos